Intendentes y autoridades departamentales participaron del lanzamiento oficial de la XXVI edición de la Agrodinámica de la Cooperativa Colonias Unidas. Hoy estamos lanzando esta nueva edición 26 de la Agrodinámica, con mucha esperanza y yo creo que con mucho coraje ya y con una verdad grande, porque hay dos componentes muy importantes que tenemos que tener para hacer una aerodinámica, así como es la agrodinámica, porque la agrodinámica es un ejemplo, una radiografía de lo que es el departamento de Itapúa. Acá se muestra todo lo que es Itapúa, qué es lo que produce Itapúa y cómo es Itapúa, y eso se muestra en una radiografía de lo que es la aerodinámica. Por eso yo admiro mucho la aerodinámica, le quiero mucho y entiendo que es uno de los mejores ejemplos del país. Quiero agradecer a todas las empresas que siempre confían en nosotros, y confían porque siempre hacemos las cosas con seriedad, con responsabilidad, eso es la realidad. Y por eso quiero decirle a las empresas que nunca les vamos a defraudar. Venimos a ver algo que nos emociona a todos después de dos años, de volver a recomenzar esta vigésima sexta fiesta del agro, para mí es algo que nos va a dar mucho movimiento otra vez, y estamos contentos por eso, estamos contentos porque un reencuentro, un reinicio, quiere decir que como que nos sentamos a tomar impulso y seguimos ahora. Y para mí esto va a ser fabuloso, va a ser algo espectacular, entonces nosotros no nos podemos perder y no podemos dejar de apoyar este trabajo que juntos, Colonia Unida, todas las municipalidades, los intendentes, el gobernador, y por qué no el gobierno nacional apoya en este tipo de trabajo, nosotros queremos ser parte de eso, es una bendición para nosotros. Tras dos años de pausa a causa del COVID-19, aseguran que la agrodinámica 2022 estará en su mejor momento.